cómo hacer trading con criptomonedas desde cero hola qué tal amigos cómo están espero que estén teniendo un excelente día mi nombre es alex en este vídeo voy a hablar acerca de cómo cómo hacer trading desde cero con criptomonedas es decir si no tienes ninguna experiencia ningún conocimiento no te preocupes porque te voy a compartir lo que ha aprendido lo que investigado para que no tengas que gastar tu dinero en cursos que pues básicamente solamente quieren tu dinero ok voy a hacer una serie de vídeos cortitos para que pues no sean tan aburridos y sobre todo para que sea más fácil de entender pero para eso tenemos que irnos por partes es cierto que en un solo vídeo no podemos compartir no podemos aprender todo lo que implica hacer trading con criptomonedas que bien este vídeo también te puede servir si estás interesado hacer trading en forex o con acciones etcétera ok pero en este caso pues me estoy enfocando en criptomonedas porque me estoy involucrando más en el tema de las criptos ok pero bueno vamos a comenzar básicamente hacer trading con criptomonedas es comprar barato y vender caro ok hay que también entender que es un mercado bastante riesgoso bastante volátil entonces yo te recomiendo tener mucha precaución e invertir una cantidad que realmente no vayas a necesitar ahorita porque en dado caso que lo llegues a perder no tengas ningún problema no te vaya a la quiebra etcétera este vídeo voy a hablar exclusivamente o específicamente de lo que es el análisis que es el análisis y cómo puedes hacer análisis a una criptomoneda y predecir bueno no predecir porque predecir más que nada es como adivinar y la verdad es que nadie puede adivinar ni money vidente ni madame sazu puede decirte si una criptomoneda va a subir o va a bajar únicamente lo que podemos hacer es especular mediante un análisis ok y aquí te va a enseñar te voy a explicar cómo puedes hacer un análisis pero primero tenemos que entender qué es un análisis ok primero que nada hay dos tipos de análisis que tú puedes hacer en el trading número uno análisis técnico y número dos análisis fundamental en qué consiste cada uno bueno déjame explicártelo rápidamente el análisis técnico consiste en observar el gráfico como tal y mediante una serie de indicadores que te voy a ir explicando más adelante tú puedes especular sobre si una criptomoneda una divisa una acción puede subir de precio o puede bajar ok eso básicamente en términos resumidos es el análisis técnico ahora que es el análisis fundamental el análisis fundamental básicamente consiste en todo lo que va fuera del gráfico más que nada las noticias están enteradas de todo lo que acontece acerca de cierta criptomoneda por ejemplo que alguien haya tuiteado por ejemplo y lo hermos que haya hecho un tuit acerca de una criptomoneda todo eso también influye aparte también el número de monedas que están en circulación cuánta gente está comprando cuánta gente está vendiendo muchas cosas acerca de qué tipo de proyecto está respaldado todas esas cosas corresponden al análisis fundamental obviamente es un tema bastante amplio y que tienes bueno es importante tener en cuenta todo eso también para que podamos especular sobre si un precio va a subir o a bajar ok ahora seguramente tú te estarás preguntando oye pero entonces cuál es importante a cuál la debo de hacer más caso en que me debo de enfocar o cuál me conviene bueno lo recomendable sería que te apoyarás de ambos es decir ambos se complementan no te puedo recomendar que únicamente te enfoques en análisis técnico y que tampoco te enfoques nada más en análisis fundamental creo que ambas se complementan es decir tienes que estar al pendiente de ambas y eso es lo que se requiere es lo que implica también ser un trader estar constantemente revisando el gráfico y aparte estar analizando bueno revisando todo lo que es análisis fundamental es decir las noticias y todo lo que acontece acerca de cierta criptomoneda divisa o acción ok muy bien hasta este punto creo que se ha dado a entender muy bien qué es un análisis técnico y un análisis fundamental ahora vamos a pasar por entender qué es un gráfico cómo podemos interpretar un gráfico y más que nada dónde vas a encontrar este gráfico seguramente estás preguntando y bueno y dónde voy a ver este gráfico porque todo el tiempo veo que hay gráficos pero dónde los encuentro dónde los veo ok normalmente pues dependiendo en qué vayas a invertir si vayas a invertir en acciones si vayas a invertir en forex si vayas a invertir en criptomonedas esos gráficos los vas a encontrar en diferentes lados por lo general son brokers que te proporcionan los gráficos para que tú puedas traer con ellos ok por lo general las criptomonedas las puedes comprar en exchange o wallets billeteras bueno tiene muchos nombres en las cuales ellos mismos te pueden proporcionar un gráfico es decir donde tú puedas ir tradeando para que tú puedas decidir el momento en el que tú puedas comprar una criptomoneda en lo personal utilizo vainas vainas es un exchange de los más conocidos de los más populares y me atrevería a decir que de los más confiables lo estoy utilizando ya un buen rato y nunca he tenido ningún problema y bueno hay muchísimas otras otra que yo te puedo también recomendar es bitso bitso también es muy conocida y otra que utilizado también anteriormente fue free wallet que realmente pues la puedes instalar en tu celular y la verdad a mí no me ha dado problemas muy fácil de utilizar muy intuitiva en este caso voy a hablar de vainas en esta exchange tú puedes comprar criptomonedas directamente con paypal o con una tarjeta de crédito o de débito ok como lo haces bueno en lo personal yo te recomendaría que comenzarás comprando si empezar es bueno si tu interés es empezar a comprar criptomonedas para comenzar a traer y ver en qué momento las puedes comprar y vender ok yo te recomiendo que comiences con la criptomoneda tether tether es una stable coin o una criptomoneda estable esto que quiere decir que básicamente es una criptomoneda que fue hecha para replicar el precio del dólar es decir ésta siempre se va a mantener al mismo precio que el dólar y te va a ser más fácil compararla con otras criptomonedas como bitcoin ethereum etc ok algo que también debes de tener muy en cuenta es que las criptomonedas el precio de las criptomonedas o bueno del mercado en general se mueve en base a oferta y demanda es decir a mayor disponibilidad es menor el precio y a mayor escasez es mayor el precio entonces el precio va a estar jugando de acuerdo al número que haya disponibles de monedas circulantes y a la cantidad de gente que esté comprando entonces va a estar variando todo el tiempo porque todo el tiempo hay gente que está comprando y vendiendo ok ok muy bien ahora sí vamos a entender vamos a pasar por entender cómo interpretar un gráfico y primero que nada cuando tú compras una criptomoneda por ejemplo en binance tú te puedes ir a la opción de trading view puedes ver la criptomoneda para que tú veas en qué momento es mejor opción para comprar lo primero que tienes que saber para interpretar un gráfico es identificar las tendencias eso sería lo que yo recomiendo lo que yo en lo personal pienso que es lo primordial o lo esencial hay tres tipos de tendencias fáciles de identificar en un gráfico la primera es la tendencia alcista la segunda es la tendencia bajista y la tercera es la tendencia lateral o sin tendencia te explico rápidamente en qué consisten la tendencia alcista básicamente como su nombre lo indica es una tendencia que si tú empiezas a ver el gráfico el precio de esa criptomoneda está a la alza es decir está subiendo tú podrás ver una línea que constantemente está subiendo si normalmente tiene bajadas y todo eso pero la tendencia general es una tendencia alcista es fácil identificar generalmente no necesitas indicadores para eso pero bueno te voy a estar compartiendo algunos indicadores también con los cuales te puedes apoyar la tendencia bajista básicamente pues es como su nombre también lo indica es una tendencia que va a estar bajando es decir el precio de esa cripto va a estar bajando de precio y es muy fácil también de distinguir la tendencia lateral o sin tendencia básicamente es cuando no logramos identificar una tendencia bajista o alcista decir que el precio de la cripto son normalmente se mantiene en un precio llega a tener varaciones pero son mínimas obviamente también hay que tomar en cuenta desde qué punto lo estés viendo o desde qué periodo lo estés viendo si tú lo puedes revisar por ejemplo en periodos de una hora de un día de una semana de un mes etcétera ok entonces a mayor tiempo la tendencia va a ser la que más digamos que la tendencia mayor va a ser la que va a estar ganando es decir tú puedes ver una tendencia bajista en el transcurso de un día pero si tú logras revisar por ejemplo el periodo a un mes por ejemplo o a un año te darás cuenta que a lo mejor si la tendencia es alcista esa tendencia es a la que le tienes que tú hacer caso algo que también considero que es muy importante lograr entender es analizar o identificar los soportes y las resistencias de cada precio de cada criptomoneda y eso lo vamos a ver determinando cierto periodo de tiempo es decir tú puedes revisar por ejemplo en determinado periodo por ejemplo un año o el precio de una criptomoneda y tú puedes revisar cuál ha sido el precio o los precios en los que más bajo ha caído y a eso se le va a normar o se va a establecer lo que es un soporte tú puedes incluso dibujar una línea en el mismo gráfico del exchange te permite poner una línea donde el cual tú puedas poner lo que es el soporte y en el precio máximo que ha llegado una cripto es bueno los precios máximos en los que ha llegado a subir eso lo vamos a establecer como una resistencia ok en el momento en que el precio llegue a romper un soporte hay que esperar un cierto tiempo para ver si el precio alcanza un máximo histórico y después posteriormente pueden colocarse o pueden establecerse nuevos soportes y nuevas resistencias básicamente es cuestión de que tú te metas al trading view incluso si no has invertido nada por ejemplo en finance te puedes meter a trading view para que empieces a ir analizando los soportes y las resistencias otra cosa que también es muy importante es establecer el gráfico a tipo velas ya que es más fácil identificar tú puedes elegir un tipo de gráfico por ejemplo en líneas en barras o en velas japonesas bueno eso vamos a explicarlo un poquito más a detalle en el siguiente vídeo así que yo te recomiendo que estés al pendiente de todos estos vídeos para que puedas ir entendiendo más sobre cómo hacer un análisis correcto en criptomonedas te recuerdo que este vídeo no es una recomendación de inversión solamente es informativo y lo que tú decidas hacer con tu dinero tú decides dónde invertir y dónde no es decisión completamente tuya yo no vine aquí a recomendarte absolutamente nada solamente estoy informando de cómo funciona y cómo lo puedes entender tú puedes tomar la decisión que tú creas más pertinente entonces bueno amigos pues básicamente eso era lo que les quería compartir en este vídeo espero que les haya servido que les haya gustado y bueno yo por el punto me despido nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós